Hola gente, esto no es uno para todos, esto es Mario Baira Vlog Hola gente, esto es Mario Baira Vlog Definitivamente no nací para hacer videoblog Hola gente, esto no es uno para todos, esto es Mario Baira Vlog Si querés conocer uno para todos, podés pasar por acá, está el link Y después si querés volvés y entras en este vlog En el video anterior habíamos tocado el tema de los círculos sociales Donde le di un poco duro a mis amigos del tango, ¿no? Que lo único que hacen es hablar del tango Pero yo tampoco soy ningún santo, no solo porque también hablo de tango Sino que porque ya lo tengo cansado con el tema de que estoy hablando todo el tiempo de videos Y cada vez que me encuentro con algún amigo, siempre ese tema puede conmigo Y termino hablándole de videos Hoy lo que quería tocar era lo gracioso de hacer videos Las situaciones que estoy pasando hoy con el tema de, una vez más, los videos Videos, 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 me la paso diciendo videos Y se generan todo tipo de situaciones, todas de parte de mis amigos Obviamente ninguna de estas situaciones son con mala intención Ni con intención de herir o herirme en este caso Porque todos mis amigos son excelentes personas Y todos lo hacen con la mejor intención Ahora vamos a recrear las diferentes situaciones que se presentan Hola Mario, ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, ahora estoy con los videos de YouTube No, no, pará Pará de hablar de videos Pará Bueno, no, en realidad no me lo dicen Pero yo estoy seguro que lo piensan Hola, ¿Qué decís? ¿Sabés que estuve por hacer un video interesante? No, otra vez hablando de videos No lo aguanto más, loco Lo único que hace es hablar de videos Me voy a volver loco No, no aguanto más Bueno, bueno, también exagero un poco La verdadera reacción es esta Hola Mario, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, no sabés Estuve haciendo unos videos para internet Y no sabés Impresionante lo que pasó Uy, ya me lo veía venir Otra vez hablando de videos Bueno, vos sonreíle, sonreíle Miralo fijo Así como que le estás prestando atención Hacéle que sí Ahora cuando termina de hablar Le das una palabra de aliento Se me quemó la fuente Y se me arruinó la cámara Se me hizo pedazos Espectacular Felicitaciones, che Muy bueno Y tenemos los diferentes tipos de amigos Y cada uno tiene una reacción Primero El que te sigue a muerte Buenísimo tu último video Buenísimo Le puse me gusta Te comenté Genial Espectacular Lo voy a hacer en casa Porque está muy bueno Se lo mostraré a mis hijos Se lo mostraré a todo el mundo Che, bueno, gracias Qué bueno que te gustaron La verdad que esos comentarios Los animan mucho El honesto No, yo no miro tus videos Me aburren No, yo no miro tus videos No, no tengo tiempo Para andar mirando videos No, yo no miro tus videos Porque no me gusta ver videos en YouTube El de las buenas intenciones Eh, Mario Vi que publicaste un video nuevo No lo vi Pero le puse me gusta Para ayudarte un poco Bueno, gracias El de las buenas intenciones Dos Vi que publicaste el último video en Facebook No sé si viste que le puse me gusta Está muy bueno, che Muy bueno ese último video Ah, sí Te gustó la parte en la que te mandé saludos Porque no me dijiste nada Sí, sí Esa parte en la que me mandaste saludos Fue la mejor Gracias, che Por haberme mandado saludos Ah, porque en realidad No te mandé saludos Sí Esa parte Esa La que me mandaste saludos Pero la que no me manda saludos Está muy buena El que te sigue Y le gusta lo que haces Pero por uno de esos misterios Del universo Y de la vida No te lo demuestra Hola, ¿cómo va? Che, ¿qué te pareció el último video? No, no lo vi Todavía no lo vi No vi que había subido un video nuevo Pero, ¿cómo no? Si vi en tus actividades Vi que le pusiste me gusta Y que lo habías visto No, no Seguro era mi hermano Que estaba logueado en la cuenta Pero ya lo voy a ver Debe estar bueno El típico amigo Que siempre te hace bromas Con respecto a eso Sí, Mario, Mario Más videos como estos Encontrás en la página de Uno para todos El típico amigo Que siempre te hace bromas Dos Ah, ¿por qué no haces un video con eso? El del falso interés ¿Y? ¿Subiste algún video nuevo? Sí, no sé Depende ¿Cuál fue el último que viste? No, no Yo hace un montón Que no veo tus videos Debe de ser como dos meses Entonces sí Habré subido unos 30 videos nuevos El del falso interés Dos Che, he visto un último video La verdad que Muy bueno Como escupí fuego Usando maicena Genial No, en realidad Ese no fue mi último video Ese lo grabé Hace tres semanas atrás Ah, es que hace mucho Que no entro a internet Y hace una banda Que no uso internet Por eso es nuevo Y el del verdadero interés Pero vos ganás plata Haciendo videos Y estas son las situaciones Graciosas que vivo Día a día Con el tema de los videos En mi ámbito de amigos Y yo estoy seguro Que a todos los youtubers Si no le está pasando Le habrá pasado alguna vez Y el que no Que arroje la primera piedra Ah, yo sabía Pero podía haber sido peor Podía haber sido mago ¿Se imaginan la situación? Un mago verdaderamente pesado Hola Mario ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, de 10, de 10 Mirá esto Elegí una carta Bueno, a ver ¿Era esta? No, no era esa No me salió Vamos a nuevo Elegí una carta Y la parte más graciosa de todas Es todo lo que uno aprende Haciendo videos Si quieren saber lo que aprendí ¿Aprendí a actuar? No No aprendí a actuar ¿Me saqué el miedo a la cámara? Tampoco me saqué el miedo a la cámara ¿Aprendí a editar? Más o menos Más o menos ¿Qué es lo que aprendí? Era algo que yo tenía Muchísima vergüenza Y que me incomodaba mucho A pedir prestado Sí A pedir prestado Porque a veces necesito cosas Para hacer videos Y aprendí A pedir prestado Y ser cara dura Y bueno Devolverlo lo antes posible Porque nunca sé Cuando voy a tener que Pedirle prestado De nuevo Bueno gente A todos mis amigos Les quiero mandar un saludo enorme Que no se enojen Porque yo sé que Están siempre las mejores Intenciones de parte de todos Y bueno Si tengo que rescatar algo de esto Es que hay dos tipos de personas Que son las que más Me gustan Una Es el que me sigue Obviamente Sinceramente Que me sigue Que le gusta lo que hago Que me lo dice de frente Y que está siempre ahí Apoyándome Y el otro es El honesto ¿Por qué el honesto? Porque Prefiero Realmente que vengan Y me digan Como me dijo un amigo Nada mal Yo no miro tus videos Y listo No te molesto más Porque si yo pienso De repente Por ese falso interés Por no lastimarme Yo pienso que te está gustando Te voy a molestar Entonces prefiero Que me lo diga de frente Y yo no te molesto más Porque el falso interés En realidad Por ejemplo El tema de decir Que lo viste cuando no lo viste O el tema de Ponerme gusta Sin haberlo visto O muchas cosas Esas cosas en realidad En YouTube No suman Realmente lo que suma Es que uno lo vea Porque realmente le gusta Porque pone me gusta Porque realmente le gusta Porque si no Prefiero la honestidad Y que me digan Mario no miro tus videos Y bueno Otra cosa malicosa Y ya haré algo Para que te gusten Mis videos Porque no voy a parar Hasta que mis videos Te gusten Bueno Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!